Gracias, gracias mi querido David. David, nos pusiste en desventaja a Manuel y a mí. Con la princesa, con la bella Leti. Leti, te felicito por esta gran exposición que has dado. Me motivaste mucho y sé que has motivado a muchas mujeres. Tu testimonio lo conozco porque eres mi amiga. Y quería felicitarte públicamente por tan extraordinario trabajo que has hecho. ¿Verdad que sí? Bueno, y gracias David. Gracias por la invitación a todos los másteres de territorio que hacen que esto sea posible. Como pueden ver, mi nuevo look es la corona pelada, David. Una recortadita que me hice yo mismo. Parece que no me fue tan mal. El día de hoy, nosotros venimos con un propósito claro, con nuestro corazón abierto, con deseo de aportar, con deseo de ayudarles, con deseo de compartir algunas ideas, algunas experiencias. Pero estas ideas solo te van a llegar si tú estás listo. Si tú no estás listo, el mensaje puede hacer que pase de largo. Yo creo que si tú estás listo hoy, puede ser un nuevo día. Tu rumbo puede cambiar. El destino de tu familia. Siempre he dicho que estamos a ley de una conversación, estamos a ley de una nueva relación, a ley de cortar una relación para enrumbarnos, para conseguir la felicidad, para conseguir los resultados que tanto nosotros queremos. Pero todo esto es si tú estás listo. Todo esto es si tú estás listo. Mi primer pedido el día de hoy es que en estos tiempos donde mucha gente está temerosa, es que pueda distinguir entre lo que es miedo y es temor. El miedo no es más que una alerta que nos avisa que algo puede estar pasando o que nos va a pasar si estamos en un edificio, estamos cerca de caernos. El miedo nos alerta. El miedo también nos alerta si no estamos teniendo buenos resultados en el negocio. Nos dice que algo está pasando y que hay que tomar acción. Sin embargo, lo que no podemos dejar que nos pase es el temor. Porque el temor no es más que una visión negativa de lo que es el futuro. Entonces, es bueno que lo distingamos. Entonces, te empiezo a pedir que haga cambios, que pares el temor. Estamos, no estamos saliendo de una situación. Nosotros estamos en una nueva realidad y tenemos que empezar a vivir en esa nueva realidad. y es un futuro brillante. En este momento hay muchas personas haciendo un extraordinario trabajo en Royal Prestige. En este momento hay gente haciendo cosas grandiosas. Hay gente que está reclutando más que nunca. Entonces, tienes que empezar a accionar. Eso es lo que te vamos a pedir el día de hoy. Que empieces a accionar. Nosotros queremos, también vamos, yo creo que puedo compartir por aquí. Bueno, antes de empezar con este tema, los cinco antivirus para nuestro negocio, es un tema que está de moda, el tema de los antivirus. Yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy. Queremos iniciar con una poderosa pregunta. Es, si alguna vez te has preguntado por qué estos resultados son inferiores a tu potencial. Me gustaría que reflexiones en esa pregunta. ¿Por qué tus resultados están siendo inferiores a tu potencial? Llévate esa pregunta el día de hoy. Nosotros vamos a trabajar este tema, que lo hice con mucho cariño para todos ustedes. Los cinco antivirus para nuestro negocio. Bueno, ¿qué es un virus? Nosotros no nos planteamos hoy ni queremos trabajar esto a nivel de medicina porque no somos médicos. Sin embargo, un virus es algo que afecta, es un programa que va a tu computadora y que afecta archivos, afecta lo que son las apps, afecta otros programas, te pone la computadora lenta. Y nosotros también hoy queremos decirte que en esta época, en esta temporada, hay cinco virus que están atacándonos a nosotros y lo voy a relacionar, lo que son los virus de las computadoras, con lo que son los programas mentales, nuestras creencias, lo que son nuestros pensamientos, lo que son nuestros paradigmas. Entonces, ya vamos a trabajarlo desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué es un antivirus? Un antivirus es otro programa, pero este, a diferencia del primero, lo que hace es que cuida, que nos protege, que nos da seguridad y que nos permite, entonces, tener un buen desenvolvimiento. Ok, bueno, estos nuevos cinco virus, está la flojitis aguditis. No sé si ustedes ya han conocido algunas personas infectadas por este virus. Son personas que tienen flojitis, que están en la cama, son estas personas que están todavía escuchando la noticia 24 horas, son estas personas que comen en la cama, que todavía a las cuatro de la tarde están en pijama. ¿Conocen ustedes algunos de esos? Yo me imagino que sí. Entonces, tenemos el segundo, que es el cirus dialogus. Este es un poquito fuerte. Esta persona, esta persona, entonces, se tranca en la casa, no está llamando clientes, no está llamando a su JV, no está llamando a sus distribuidores. Esta persona está bloqueada totalmente. Tenemos el tercero, que es Brutus sin returnis. son esas personas que entienden que tienen todo el conocimiento del mundo, son personas que no están viendo un video, son personas que no están asistiendo. Bueno, aquí no hay de eso porque no vinieron a esta invitación. Los que están en esta plataforma no tienen ese virus. Y esas personas, como les decía, no están estudiando, no se están preparando, no se están entrenando. Ya ellos tienen toda la información del mundo. Tenemos el número cuatro, que es el frenus continuus. Esa persona es la que está frenada totalmente. Es la persona que está llamando a los compañeros, viste el nuevo virus, se murieron tanto, están congelados. Esas personas no se mueven ni un segundo, ni un diámetro. Ellos están totalmente frenados. Y por último, que este sí es grave, señores, tenemos el negativus pésimos. Yo me imagino que algunos de ustedes conocen algún negativo de esos, y es aquellos que están resignados, aquellos que creen que todo lo que va a pasar es malo, que nuestro futuro es incierto, esa persona se dedica a ver noticias todas negativas, esa persona solamente está hablando del coronavirus. Entonces ese es el negativus pésimos. Esa persona cree que todo lo que viene es malo, pero solamente es malo para él. Bueno, entonces nosotros, los científicos ya, ustedes saben que están muy adelantados, y ellos ya tienen la cura, tienen la cura para todos esos virus. Nosotros les vamos a compartir los cinco antivirus para esos virus que nos están atacando, que son primos del coronavirus, y que tienen años en nuestros mundos. Entonces, por ejemplo, el flojitis aguditis, ¿cómo se cura ese, señores? Ese se cura con la maestría personal, la superación personal, mi mejor versión, leyendo libros, compartiendo con relaciones, compartiendo con gente que te suman, gente que te empoderan, gente que te puede dar un buen consejo, pero estamos hablando de gente creíbles, gente con buen estado de ánimo. Y entonces, mi experiencia personal, esta, la maestría personal, que es la preparación personal, me ha ayudado mucho a tener el mejor estado de ánimo para nosotros poder salir hacia adelante. Bueno, tenemos el cirrus diálogos, este es el segundo virus, pero también le tenemos su antivirus. ¿Y cómo se cura este? Este se cura con conversaciones inspiradoras. Nosotros, es importante con qué tipo de personas, como decía anteriormente, nosotros estamos conversando. Esto se cura con innovación, esto se cura siendo creativo. Estamos viendo ahora estos distribuidores, yo estoy de verdad que impresionado con la cantidad de cosas que estamos haciendo de manera virtual. Yo mismo no me esperaba que pudiéramos hacer cosas como estas, vender por Zoom, hacer shows de cocinas. Y entonces, muchachos, la persona que tiene cero diálogo tiene que empezar a conversar con gente que esté haciendo cosas. Yo, por ejemplo, converso con mi sponsor, con Freddy, con Brian, con Wilson, la gente de mi territorio, son gente que siempre tiene muchas ideas, y esa gente me inspira, esa gente me desparaliza, esa gente, cuando yo estoy en un estado emocional que no es el adecuado para seguir adelante, esa gente me empujan, esa gente me hacen pedidos. Y eso es lo que yo te motivo el día de hoy, a que tú empieces a compartir con personas que te puedan sacar de donde tú estás hoy. Bueno, tenemos también la número tres, que es el Brutis Sin Retornos. Imagínense, es la persona, como les decía anteriormente, que ya tiene todo el conocimiento, es una persona que cree que no necesita los consejos de su sponsor, que no necesita estar tomando charlas como esta, recibir informaciones como esta, y esta se cura es con la disposición de aprender. Tener una disposición de querer crecer, declarándose en humildad, declarando que no tenemos todo el conocimiento, teniendo apertura, y tenemos que empezar a dar autoridad. Yo decía ayer que nosotros tenemos que empezar a rendirnos ante, a veces, nuestra independencia, nuestra creencia, que si tú estás empoderado es bien, pero hay un momento que tú tienes que rendirte y darle autoridad a otro que tú estés viendo, que estés logrando los resultados, y que estés teniendo la felicidad que tú siempre has querido tener. Entonces, tenemos que dar autoridad. El freno continuo, como les decía anteriormente, la persona que está frenada en estos tiempos, es una persona que no está haciendo absolutamente nada, no está mandando un WhatsApp, no está invitando a sus clientes, no está llamando a sus JVs, tiene un estado de ánimo pésimo, y esto se cura con desarrollar a otros, convirtiéndote en un líder, teniendo coach, teniendo mentores. Por ejemplo, yo tengo grandes amigos que me ayudan, como Mónico, como Reynier, como Javier Madera Camacho, el mismo Freddy, que es mi coach. Entonces, eso se cura tú empoderándote y desarrollándote como un líder. Por favor, la número cinco, el último virus. El negativos pésimos. Ese es el último. Ya todos ustedes conocen a un negativo, como les decía, que cree que todo se está acabando, y esto se combate con el optimismo. Esto se combate con la fe. Esto se combate con la esperanza. Esto se combate con un estado de ánimo, de ambición, de querer más, de querer crecer, leyendo más libros, teniendo la visión clara de que lo que viene es bueno. Y es verdad, lo que viene es poderoso para nosotros aquí en Royal Prestige, porque mientras muchas personas están perdiendo sus trabajos, están perdiendo sus empleos, nosotros estamos ganando dinero. nosotros estamos creciendo en Royal Prestige, nosotros estamos creando nuevos equipos, creando nuevas estrategias, y hay una realidad que no se puede esconder. Royal Prestige está saliendo mucho más fortalecido de esta situación que cualquier otra compañía. Nosotros en Royal Prestige estamos, este nuevo tema de las presentaciones virtuales, o sea, son herramientas que estaban ahí, pero que nosotros no nos vimos con la necesidad de trabajarlas, porque siempre hemos tenido sistemas muy productivos, y ahora le estamos agregando otros. En el tema del reclutamiento, nosotros, el equipo de nosotros actualmente tiene 200 nuevos novatos entrenándose online. 200 nuevos novatos entrenándose online, y no estamos hablando de los Royales, ni de los directores, ni de los Blue, estamos hablando de nuestra oficina directa. 200 nuevos socios estamos entrenando actualmente, nosotros ayer hicimos una entrevista, entrevistamos como 20 personas nuevas, o sea, que estamos creciendo, hay un futuro promisorio, hay un futuro que nos está esperando, y no lo estoy diciendo por motivarlos, no lo estoy diciendo por motivarlos, le estoy diciendo que esto está mejor que nunca, y es lógico, cuando yo entré en el 2008, una de las razones por la cual alcancé rápido a la dirección de territorio fue por la crisis, gente sin empleo, y que lo que nosotros estamos ofertando, una oportunidad, entonces ahora mismo está apareciendo esta oportunidad donde hay muchas personas que antes jamás pensaban entrar a un trabajo como este, y hoy en día tienen que venir por lo menos a intentarlo, entonces estamos en un extraordinario momento, ahora bien, hay algo muy importante muchachos, que quería compartirles, hay algo muy importante, hay una elección que tú tienes que hacer, tú tienes que hacer el día de hoy, hay una elección, esta elección es la siguiente, está el yo de la muchedumbre, está el yo que viene que viene con creencias, viene con pensamientos, viene con programas desde pequeños, desde las escuelas, sus profesores, los barrios donde vivía, y esos programas tú no los instalaste, tú no tomaste la decisión de instalarlo, el yo de la muchedumbre es un programa instalado por las conversaciones de tus familiares, chismes, creencias, y es el yo de la desesperanza, es el yo de ver muchas noticias negativas, es el yo de las no relaciones, es el yo de la desconfianza, y yo te pido que empieces a conocer a otro yo, hay un yo generativo, hay un yo más conversador, hay un yo que genera más fe, hay un yo de confianza, y en Royal Prestige tú tienes que empezar a decidir cuál es el yo que te va a llevar a los resultados que tú quieres, el yo generativo es un yo que te lleva a una conversación de reflexión, el yo generativo no es un yo con el cual tú naciste, es un yo al cual tú puedes elegir, yo te pido que hoy tú tomes la decisión, yo te pido que hoy tú elijas cuál es el yo que tú quieres, si de nuevo el yo de la muchedumbre que fue instalado como son instaladas las mayorías de las creencias, o el yo generativo que es un yo que tú lo eliges, que tú eliges qué libro leer, que tú eliges a cuál religión pertenecer, que tú eliges en quién creer, que tú eliges dar autoridad, tú eliges, yo doy autoridad a esta persona porque esta persona me puede ayudar, esta persona está logrando los resultados que yo quiero lograr, ¿cuál es el yo que tú vas a elegir? Está en tus manos, está en tus manos, el trabajo de tú reprogramarte está en tus manos, elige, pero elige con conciencia, entonces te dejo con esa pregunta, ¿cuál yo elijo el día de hoy? Muchas gracias y espero que esta conversación genere algunas conversaciones, algunas reflexiones en ustedes y le permita ser un mejor yo en el mañana. ¡Suscríbete al canal!